... ...sí, sí, estas fiestas tenemos como todos los años... ...dispositivo especial... ...como bien se veis tenemos partido de fútbol este domingo... ...tenemos las fiestas del día 31, la noche de Nochevieja... ...y bueno, tenemos nuestros servicios de paisano y peción... ...hemos puesto también contacto con... ...con los compañeros de la unidad escrita de Policía Nacional... ...Ajunta de Andalucía... ...para que se vayan realizando las inspecciones correspondientes... ...de todos aquellos establecimientos... ...que deben detener la autoridad del ayuntamiento... ...para el tema de los cotillones. Por ahora, ¿cómo se está dando? Ya hemos tenido alguna fiesta de la importante, Nochebuena por ejemplo. Sí, la verdad que todo con tranquilidad... ...no hemos tenido problemas ninguno... ...ni temas de incluso accidentes mínimos... ...con daños no personales, daños de materiales... ...y todo con tranquilidad.